En una vieja revista, en su sección de ciencias ocultas, nos encontraríamos con un artículo bastante interesante, que no se nos haría de más traer para todos ustedes. Y aunque a futuro haremos una sección especializada en, así como hubo la carrera espacial, también hubo la carrera por los poderes o manifestaciones PCI, los poderes psíquicos. Así que sin más, demos inicio a este artículo llamado Investigaciones Psíquicas en Rusia. Las manifestaciones PSI Los científicos comunistas, por su formación materialista, habían mantenido al margen sus investigaciones psíquicas, terreno tradicionalmente adjudicado al ocultismo y a la religión. Sin embargo, acabaron por tropezarse con la fuerza que ellos denominan PSI y han comenzado a estudiarla bajo el punto de vista de sus manifestaciones materiales. Sus resultados estrictamente científicos son sorprendentes. De acuerdo al Dr. Georgi Lozanov, director del Instituto Parapsicológico de Bulgaria, al estudiar la mente de forma científica, hemos descubierto poderes insospechados, que esperaremos aprender a emplear también en forma científica. La Sugestopedia Así, el Dr. Lozanov ha elaborado un sistema terapéutico que pretende tratar las enfermedades a partir del poder PSI. De acuerdo a este investigador, mediante la simple autosugestión, nuestro espíritu puede incluso actuar de analgésico para eliminar el dolor corporal, reducir la hemorragia, acelerar la cicatrización y restringir el peligro de la infección. La Sugestopedia del Dr. Lozanov puede aplicarse a todo tipo de enfermedades. La primera operación importante en que se puso en práctica la anestesia mental de la Sugestopedia tuvo lugar el 24 de agosto de 1965 en Vicobo. Se trataba de una hernia ingüinal, cuya intervención quirúrgica duró 50 minutos y fue filmada íntegramente. La película se presentó en el curso de Congreso Internacional de Medicina celebrado en Roma en septiembre de 1967. De acuerdo a Lozanov, nuestro cerebro en general está ocupado por mecanismos de defensa que lo inutilizan en 90%. Mediante el poder de la sugestión se pueden neutralizar y rebasar estos impedimentos al pleno uso de nuestros poderes mentales. Poniendo un paréntesis en estas afirmaciones, y que tal vez puedan darle un punto a favor a este tipo de creencias o investigaciones es cuando la mente llega a un estado profundo del sueño. Muchas veces los dolores con los que nos acostamos simplemente se dejan de sentir pero cuando nos levantamos nuevamente son parte de nosotros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque puede ser una forma en la que también se puede actuar sobre la muerte. Así que continuamos. Volviendo al artículo menciona que el miedo es el primer obstáculo a vencer. El miedo crea tensiones y envenena el clima de una vida. La vida puede ser incensamente una corriente de dicha, pero es imposible ser feliz cuando uno se está fanáticamente aferrado a las cosas que uno puede perder tarde o temprano, declara Lozanop. La sugestología. Así, el poder de PSI no solo se limita a terrenos terapéuticos, sino que su campo de acción puede abarcar todo tipo de empresas. El doctor Lozanop lo ha empleado para diseñar nuevas formas de pedagogía. Con el método denominado sugestología ha logrado acelerar 50 veces el proceso normal de aprendizaje de un individuo. La enseñanza de un idioma extranjero, distribuida normalmente en dos años, ha sido reducida a solo 20 días. ¿Cómo se obtienen estos sensacionales resultados? Esta enseñanza se imparte en el Instituto Parapsicológico de Bulgaria, en salas amuebladas con sillones de relajación, a grupos de alrededor de 12 personas. En un ambiente de luz tamizada, los alumnos escuchan primero una música suave, tranquilizadora, luego se deja de oír la voz del profesor, a veces sosegada, a veces imperativa. La voz canta y ordena sucesivamente. Al término de una sesión de dos horas, se han asimilado aproximadamente 150 palabras nuevas. Los alumnos deben concentrarse en no pensar en nada y absorben dichas lecciones, como si se escuchasen conjuros, palabras rimadas articuladas en un ambiente musical. El Dr. Lozanov considera que también mediante el poder de la sugestión puede activarse nuestras facultades de percepción extrasensorial. Mediante la sugestología ha logrado incrementar en forma notable los poderes telepáticos de sus discípulos. La verdad es que los fenómenos PCI están interrelacionados con todos los aspectos de la vida y nos afectan continuamente. Es posible que la telepatía siempre esté flotando entre la gente, pero solo unos cuantos saben sintonizarse, conscientemente. Concluye, Lozanov. Hoy en día, la sugestopedia y la sugestiología se pueden estar empleando sin siquiera saberlo. Incluso, puede ser que sean parte fundamental de muchos nuevos tipos de terapias. Tal vez hoy en día puede parecer un poco irracional recurrir a este tipo de métodos y más con especie de anestesia mental. Sin embargo, es importante ahondar en lo que es la mente humana y que hay cosas que pueden ser muy probables que sí puedan llegar a ser posibles. Y el desconectar los sentidos de la mente, eso ha sido un terreno en el cual se viene ya especulando y se viene tratando incluso desde la práctica de la meditación. El desconectar los sentidos, hoy en día es importante aprenderlo. Así que esto puede ser los precursores a todo este tipo de cosas. Así que los dejo, esto fue este tipo de artículos de investigaciones psíquicas. Estaremos haciendo a futuro videos más en específico sobre este tipo de experimentos.